Una guerra en mi cabeza, acelera mi latir Mientras yo, intento dormir Con razón y sin certeza, intentando comprender Sin creer, ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú, eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido, que eso me quede presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Si te tengo aquí, yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo Lo que no puedo comprender es tu mayor verdad Que tú recibes y perdonas sin mirar atrás Podría buscar, buscar, buscar Y nunca encontrar nada como tu frescura Aleluya, mi vida es tuya No necesito nada Solo tú Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú, eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido, que eso me quede presente Si te tengo aquí, yo tengo Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y si lo olvido, repito, tú eres Todo lo que quiero, todo lo que necesito Llenas cada esquina, llenas cada rinconcito Y vuelvo, lo pienso, me quedo contigo Solo tú Solo tú No, no comprendo que aún alguien como yo Tan imperfecto me pudo alcanzar tu amor No quiero vivir sin ti Prometo seguir aquí Mis ojos puestos en ti Aquí me quiero quedar Prometo siempre buscar Primero tu voluntad Estoy aquí De día y de noche Quiero para siempre Seguirte a ti En buenas y malas Tú nunca me fallas Hola, hola hermanos en Cristo Que Dios los bendiga Que los tenga guardados, protegidos Estamos aquí muy contentos De estar en contacto con ustedes Estamos escuchando todos los domingos La predica y damos gracias a Dios por esa bendición Y bueno, pues aquí la familia Pérez Landa saludándoles Recuerden que esto es temporal Pero el reino es eterno Hola familia de comunidad ¿Cómo están? La verdad para mí ha sido una gran oportunidad Presentar el Evangelio Ahorita los corazones están vulnerables Para escuchar la palabra Y pues siempre también hay que buscar El lado amable De todo lo que está pasando Entonces yo les aconsejo Que ahorita De sus casas A donde quiera que estén Les hablen a las personas Lleven la palabra Que es nuestro Señor El Salvador Y pues sí Los extraño mucho Espero Que nos veamos pronto Bendiciones Hola comunidad Hola Buenos días Les saludamos Desde la casa De la familia Peralta Esperando que se encuentren muy bien Ya los extrañamos mucho Y les recordamos Que aunque lo mejor por ahora Es que vamos en casa Podemos seguir haciendo comunidad Unirnos a la llamada grupal Los días miércoles Y también siguiendo en vivo La transmisión Los días domingos De nuestra experiencia dominical A las 12 del día Les mandamos un fuerte abrazo Esperamos Verlos pronto Cuídense mucho Y mantengámonos en contacto Adiós Besitos Hola familia ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra experiencia dominical Es un gusto y una bendición Poder estar acá con ustedes Un domingo más A través de estos medios De verdad que Hemos aprendido Y hemos vivido muchas cosas En medio de todo esto Que estamos viviendo A nivel mundial Y me llamó la atención Una pregunta Que hacían Y cuatro respuestas En las que coincidieron La mayoría De los que respondieron Esta pregunta La pregunta era ¿Qué estabas aprendiendo En medio de esta situación? Y la primera respuesta Que estaba en la tabla Era que La gente estaba aprendiendo A vivir con lo necesario Número dos A extrañar A los demás ¿Cuántos extrañan Nuestra reunión En física Los domingos? Podernos saludar Dar un abrazo Vernos Compartir un rato ¿Verdad que se extraña? Y creo que Coincidimos mucho con eso La Tercer respuesta Era que La gente estaba Aprendiendo A ser agradecida Y número cuatro La gente Dijo Que está aprendiendo A depender De Dios Creo que es algo Vital En nuestras vidas El que Aprendamos A depender De Dios El hecho De que día a día Nosotros Controlamos Muchas cosas De nuestra vida Nos hace Olvidarnos Que dependemos De Dios Y creemos Que definitivamente Tenemos el control Nosotros Y entonces Nuestras finanzas Dependen De nosotros Nuestra salud Depende De nosotros Y empezamos Como a entender Que tenemos El control De todo eso Y ciertamente Dios te ha dado Habilidades Te ha dado Esos dones Para poder Administrar Lo que Dios Te ha dado Pero al final Seguimos Dependiendo De Él ¿Y cuántos Están de acuerdo Conmigo En eso? Quiero Que hagamos Una dinámica Y que puedan Compartir De una A tres Cosas En los comentarios Que eran Comunes Pero por las cuales Hoy Estás Agradecido De tenerlas Te voy a poner Un ejemplo Hoy Yo agradezco A Dios El hecho De que Todas las mañanas Podemos sentarnos Como familia Los cuatro A desayunar Eso es increíble Porque cuando están En las escuelas Es una locura Esto Se vivía Solo en vacaciones Y hoy podemos Tener más tiempo Para compartir En familia Así que Yo estoy agradecido Por eso Quizá es algo Muy común Pero para mí Es algo Extraordinario Porque Tú estás Agradecido Que ya era Común Ya era Como que Todos los días Yo veo esto Creo que esto Es normal Pero que hoy Puedes decir Que bueno Que puedo disfrutar De esto Y quiero leerte El salmo 138 3 Que dice Cuando te llamé Me respondiste Me infundiste Ánimo Y renovaste Mis Fuerzas Cuantos Se han sentido Desanimados Cuantos Se han sentido Sin fuerzas Y no solamente Por todo Lo que Estamos viviendo Que creo Que eso Ha venido A intensificar Un poco Ese desánimo Y esa falta De fuerzas Porque quizá En el día a día Estamos buscando Muchas cosas En nuestra vida Y estamos En esa Constante Lucha En ese Constante Trabajar Y de pronto Las fuerzas Se acaban El ánimo Como que Desaparece Yo he tenido momentos Donde digo No tengo ánimo De nada Creo que tengo Que dar una pausa Y es justamente Por lo que dice Este salmo Esa pausa Es para decirle Dios Estoy sin ánimo Estoy sin fuerzas Y es donde Puedes sentir Que Dios Te vuelve A animar Y a renovar Esas fuerzas Que hay en ti Y eso es Bien interesante Hoy quiero Orar Porque no sé Cuál sea La situación Exactamente De cada uno De ustedes No sé Cuál sea Esa área Donde necesita Ser animado Y ser fortalecido Pero Dios sabe Conoce Todo lo que Estamos viviendo Cada uno De nosotros Y ese ánimo Y esa fuerza Nos va a dar El impulso De seguir adelante Y quiero Que entendamos Esto Porque es muy importante A veces Es como decirle Dios Tengo este problema Y esperamos Que Porque así lo vemos Mágicamente El problema Se resuelva Desaparezcan cosas Aparezcan otras Hay una realidad Y yo creo En los milagros Pero También creo Que Este Salmo dice Que él nos va a dar ánimo Y va a renovar Nuestras fuerzas Dándonos A entender Que vamos a Poder Sobrevivir Por esa situación Que estemos pasando Por ese ánimo Y esa fuerza Que él Nos está dando Es decir Vamos a seguir Aprendiendo De ese proceso Quien Quien nos La vida Que no queremos Pasar Pero que son Necesarios Vivirlos Para poder Aprender Y para poder Fortalecer Nuestro carácter Pero Dios Sabemos Que dependemos De tu ánimo De tu ánimo Y dependemos De tu fuerza Yo te pido Que tú puedas Fortalecer Y animar A cada uno De los miembros De esta gran Comunidad En medio De cualquier Situación Ya sea Económica Ya sea De salud Ya sea De relaciones Cualquier Situación Que ellos Puedan estar Pasando A través De ese ánimo Y esa Renovación De fuerzas Que tú traes A nuestra vida Sé Señor Que podemos Decir Vamos A salir Adelante ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No sé Pero lo que sé Es que Vamos A salir De esto Por eso Te doy Muchas gracias Dios En este día Y te pido Que cada uno De los que están Hoy viendo Esta experiencia Dominical Puedan sentir Tu amor Puedan sentir Tu ánimo En estos momentos Señor En los que algunos Están pasando Situaciones Momentos Procesos Difíciles Y complicados En el nombre De Jesucristo Amén Gracias por acompañarnos Una vez más Ahí en casita Conectados a través De esta red social Para buscar a Dios Para conocerle Y para cantarle Te invitamos a que lo hagas Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Perdido estaba Y tu amor Me encontró Me hiciste tuyo Me diste Redención Tu sangre me renovó Nuevo Soy Por ti tengo vida Me diste Salvación Amor Que nunca cambia Perdón Que no se acaba Pasión Que ha de mi alma Encantar Tu amor No cambia El amor No cambia Oh 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 Amor No cambia Liz ように No cambia No cambia agula Oh 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 Vamos No cambia Ты ajuntas Borraste todo mi pasado, mi maldad Nomás te siento pecador, tengo libertad Amor que nunca cambia, perdón que no se acaba Pasión, perdí mi alma y cantar Amor no cambia Amor no cambia Amor no cambia Soy redimido, soy perdonado Por tu amor Tú me has cambiado y transformado Libre soy Soy redimido, soy perdonado Por tu amor Tú me has cambiado y transformado Libre soy Amor que nunca cambia Perdón que no se acaba Pasión, perdí mi alma y cantaré Amor no cambia Oh, 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 vamos a cambiar Oh, 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 vamos a cambiar Juntos hoy cantamos Como hermanos Él nos unió Hijos de todo pueblo Este es el tiempo de alzar la voz No escucharé al miedo Mi mirada pongo en el cielo En Tu gracia firme estoy Tú me amas tal como soy Valiente seré, yo sé Mi esperanza está en Él Oh, 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 oh Cristo, El que salva La esperanza está en Él Cristo, Luz del Cielo Ver y eterno, amigo fiel No escucharé la miedo Mi mirada pulgo en el cielo En tu gracia firme estoy Me amas tal como soy Tu valiente seré, yo lo sé Mi esperanza está en Él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se oirán en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirán en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirán en los cielos El sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió Por su gracia Él nos limpió Cuán bueno es Dios Amigo fiel Muy buenas tardes comunidad Amigos que nos acompañan Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares Gracias por estar en nuestra experiencia dominical Y les ruego que por breves 10 segundos Le demos un fuerte aplauso a nuestros héroes desconocidos Pero muy conocidos de Dios Aquellos que hacen posible esta transmisión Aquellos que con su generosidad nos permiten servir a la comunidad Y dar a nuestra sociedad Un aplauso bien grande a todos ellos Se cumple en ustedes lo que Jesús dijera De invertir en lo eterno Donde la polilla no destruye El óxido no corrompe Y los ladrones no hurtan Muchas gracias a todos ustedes Pueden tomar su asiento Habrá alguien que en este encierro Haya descubierto el jardinero El cocinero o el prisionero de mí mismo Eso ya lo sabía Yo los tres Quiero hablarles brevemente de lo primero Del jardinero ¿Qué les parece esa manera de participación? Anotan ahí en los comentarios El poder secreto que descubrieron en esta pandemia El poder secreto que tienen Bueno, en mi caso particular Del jardinero que he descubierto Quiero darles una muestra de las plantas De unas plantas antes y después de mí Antes y después de mí ¿Creen que la haga como jardinero? Esta otra planta es un Recuerdo que le llaman estropajo No sé si sea con el que nos bañamos Pero quiero que noten el sistema de raíces Que esta planta tiene Vean hasta sus terminales de distribución Increíble Increíble Nos está haciendo bien Este encierro Ahora ya estoy jardinero Y no les parece increíble que Dios Compare su reino con plantas Y para quienes ya están pensando en abandonar Detente Detente Quiero brevemente Antes de platicarles de una historia Porque Jesús enseñaba con historias Y los discípulos No solamente tú Los discípulos también Se preguntaron Oye Jesús ¿Por qué esto de las plantas? ¿Y por qué vas a hablarnos de los pajaritos? Y Jesús lo explica de una manera increíble De modo que antes de hablar hoy de la historia Que Jesús usa para comparar su reino Es una historia de una cizaña con el trigo Quiero que veamos lo que Jesús dice Respecto al por qué usa historias Mateo Pero antes de ir a Mateo Permítame darles el contexto de estos mensajes La serie se llama No estás lejos No estás lejos del reino de Dios Y hemos hablado del reino de Dios Y que Jesús vino enseñando Acerca del reino de Dios Que en su persona El reino de Dios había venido Y el reino de Dios Está entre nosotros De modo que no estás lejos de Dios Porque Dios está cerca de ti Y un poquito más a tono Con nuestro mensaje de hoy Y los mensajes de esta serie No estás lejos del reino de Dios Porque el reino de Dios Está aquí No estás lejos del reino de Dios Porque el reino de Dios Está aquí Y el reino de Dios Gira en torno a las prioridades de Dios Lo que es más importante Y vimos en las primeras semanas Acerca del amor Que es más importante Que la actividad Perdonado Que preocupado Arrepentimiento Que remordimiento La semana pasada Hablamos que es más importante El priorizar Que el postergar Yo quiero tratar con ustedes Que es más importante Ser Que parecer Ser Que parecer Y Jesús Lo va a hablar En torno a esta historia Pero primero quiero Darles El contexto De por qué Jesús Usa historias En su enseñanza De modo que En Mateo capítulo 13 En su versículo 10 Los discípulos Le preguntaron Los discípulos Se acercaron Noten Noten Como Mateo distingue A sus discípulos Que se acercan A preguntarle a Jesús ¿Por qué enseñas A la gente? Distingue discípulos Y gente Discípulos Y gente ¿En qué grupo estás? Discípulos Gente ¿Por qué enseñas A la gente Por medio de historias? Él les explicó Que ellos Los discípulos Eran los únicos A los que se les Permitía entender Las cosas Del reino De Dios Pero no No a los demás A los discípulos Sí A la gente No Por eso uso Historias Decía Jesús Yo pensaba Que yo le permitía A Jesús Cuando es Jesús Quien me permite Conocer los secretos Del reino Vaya Vaya A los que Escuchan Mis enseñanzas Se les dará Más entendimiento Pero a los que No escuchan La gente Se les quitará Aún lo poco Que entienden Nos conviene Ser discípulos Aunque tenga Su costo Nos conviene Ser discípulos Los discípulos Escuchan La gente Están ocupadas Que no oyen Por eso uso Estas historias Pues ellos Miran Pero en realidad No ven Oyen Pero en realidad No escuchan Ni entienden Esto Puede parecer Difícil de digerir Pero Tal vez En oír Y ver Este En nuestra Era de oportunidad Tú tal vez Digas Señor Dame una oportunidad En oír Yo Yo quiero Que Hoy Sea nuestra Oración Quiero Escucharte Señor Quiero Ver Quiero Que esa sea Nuestra continua oración Quiero escuchar Y quiero Ver Porque hay cantidad De promesas Para quienes Escuchan Una promesa Es que vamos A entender Más Tal vez Te has preguntado Es que no entiendo Bueno Si tú y yo Escuchamos Vamos a entender Y cuando tú y yo Entendemos Se nos va a dar Más Para escuchar De modo que Ahora sí Quiero Leer con ustedes Esta historia Que Jesús Narra Que nos Enseña acerca Del reino de Dios Entonces Dice Mateo 13 En su versículo 24 Entonces Jesús les contó Esta historia El reino de Dios Es como un hombre Que un día Sembró Muy buena semilla En su terreno Me llamó la atención Al ver varias traducciones Versiones de la Biblia Que terreno En el inglés Es soil Que es muy parecido A soul Alma Y tal vez En esta historia Tú Identifiques Personas Que parezcan cizaña Y dígase Si es cierto Jesús Acaba con ellas Sin embargo Yo quiero que Tomemos especial Consideración En el propio Terreno De nuestro corazón Que distingamos En esta historia Que Jesús nos cuenta La obra Que Dios desea hacer En nuestros corazones La obra Que Él quiere Hacer En nuestras vidas Dice Dice el versículo Número De capítulo 13 El número 25 Pero por la noche Cuando todos Estaban durmiendo Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y luego Se fue Cuando el trigo Creció Y dio sus granos También creció La cizaña ¿Qué harían ustedes? Arrancarían la cizaña ¿Cómo es posible? Saquen esa cizaña Vean Lo que Jesús nos dice Entonces Los siervos del dueño De la cosecha Se acercaron a Él Y le dijeron Señor Usted plantó semillas Buenas ¿No es cierto? Entonces ¿Por qué hay hierbas Malas? Él les dijo Esto lo hizo Un enemigo mío Los siervos preguntaron ¿Quiere que salgamos Y quitemos la mala hierba? El dueño les dijo No El trigo Y la cizaña Se parecen mucho Y a lo mejor Ustedes van Y arrancan el trigo Junto con la cizaña ¿Y cuál creen que sea La cizaña En esta imagen? ¿La de la izquierda O la de la derecha? ¿Cuál creen que sea? De hecho Les tengo un acercamiento Un poco mayor Para que Ustedes Distingan Es esta Es esta La cizaña O el trigo Es Difícil Se parecen tanto Esta última No es el trigo Es La Cizaña Es el trigo No es la cizaña Se parecen Cantidad Dice El dueño Del terreno Dejen que ambos Crezcan juntos Hasta el día De la cosecha Hasta el día De la cosecha Cuando llegue ese día Les ordenaré A los que recogen La cosecha Que primero Recojan la mala hierba Y hagan un bulto Para quemarla Y que después Pongan el trigo En Mi granero Ese es un buen lugar Para estar Ahí no hay Preocupaciones Tú Ya no te preocupas De qué va a ser de tu vida En mi Granero De modo que Quiero hoy Tratar con ustedes Como El reino de Dios Se asemeja Con La cizaña Y el trigo Y le he puesto A este mensaje Por título La Intervención Dígan conmigo Por favor Acompáñenme en esto La intervención Dile a la persona Que está a tu lado A manera de participación La intervención La intervención La intervención Y No va a ser del gobierno Esta intervención Esta intervención Va a ser de Dios Y va a ayudarnos Bastante De modo que Jesús da la explicación A esta ¿Cuántos le entendieron A esta historia Así De pronto Así La primera impresión ¿Cuántos le entendieron? ¿Cuántos no le entendieron? Y se están preguntando ¿Qué es eso De la cizaña? Y Yo conozco una señora Que le dicen así Bien Bueno Jesús nos da La interpretación De esta De esta historia También llamadas Parábolas Jesús nos da La interpretación Y Y quiero Que leamos La interpretación Que Jesús da Y después Quiero darles Algunas cosas Para nuestra Aplicación diaria De modo que Jesús da la interpretación En el versículo 36 De este capítulo Jesús Nos dice Después de esto Jesús se despidió De la gente Noten A la gente Les dio las historias Pero a sus discípulos Les dio La explicación De la historia Se despidió De la gente Entró en la casa Sus discípulos Se le acercaron Y le dijeron Explícanos lo que significa La historia De la cizaña En el campo Muy bien Comenzó Y les dijo Esto es increíble Noten el peso De estas palabras Yo soy Yo soy El labrador Yo soy El labrador Yo soy El que siembra El grano selecto El grano selecto La buena semilla Y tal vez tú Si bien estamos En una comunidad Cristo céntrica Tú tal vez Pienses Bueno También Buda Nos dijo cosas interesantes Les iba a decir De confucio Pero no me da mucha confianza Lao Tse Zaratrustra Hay tantos pensadores Importantes Sin embargo No es lo mismo La semilla selecta A la semilla siniestra A la semilla cualquiera Yo creo que Yo creo que todos esos profetas Apuntaron a la realidad última Y única de Jesucristo Fueron muy buenas Sus enseñanzas Sin embargo Ninguno de ellos resucitó Es por eso que enseñamos Acerca de Jesús Porque Jesús resucitó Y con eso Sus enseñanzas Pasan a un nuevo nivel Y es la semilla selecta Es esa semilla Que puede dar fruto A nuestras vidas No solamente De corta motivación Sino de De un cambio profundo En nuestros corazones Es por eso que Tratamos acerca de Jesús Es por eso Que hablamos acerca de Jesús Porque su semilla Es selecta Dice el versículo 38 El terreno En que se sembró Es el mundo La buena semilla Noten esto La buena semilla Representa a los que Pertenecen al reino La buena semilla Representa A los que Pertenecen al reino En otras versiones Dice A los que obedecen Las leyes del reino En otra versión Dice La buena semilla Representa a los ciudadanos A los ciudadanos Del reino Tal vez tú no seas Ciudadano de Suecia Quieras ser de Noruega Quiero irme a Canadá Tú puedes ser ciudadano Del reino Mis amigos Puedes ser ciudadano Del reino La buena semilla Pertenecen al reino Y la cizaña Representa A los que pertenecen Al Palabra Censurada Diablo Diablo Y no es para espantarnos Pero sí para que consideres No es para negación O obsesión Pero sí es para tu consideración Para tu sana consideración Que Jesús Habla Del diablo En su enseñanza Jesús Enfrenta A las tinieblas Hace mención De ellas Las Las nombra Para Para Jesús El diablo Era alguien real Es importante Que tú consideres No para que te asustes Pero sí para Que En su debido contexto La obra De Satanás En Nuestro día a día La cizaña Son Los siervos De Satanás Los que pertenecen Al diablo El enemigo Del dueño Aquel que sembró La cizaña Es el diablo La ciega Representa El fin del mundo Otras versiones Encontrarán El fin El fin De la era El fin Del siglo Es el término De un ciclo No necesariamente Tiene que destruirse El mundo Para que el mundo Se acabe El mundo Está teniendo Continuos cambios Y terminan Y terminan Procesos Que son Promovidos Por Dios Y él Le llama Fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Cuando Dios Juzgue a todos Mis amigos Estas son buenas noticias Para Para quien sufre Son buenas noticias Para quien busca justicia Son buenas noticias Para quien Cree Que Esto No es todo Que esta realidad No es lo último Para quienes creen Que Hay Alguien Un Dios Que Tiene planes Perfectos Y buenos Estos son buenas noticias Porque Dios Es un Dios de amor Y él juzga De acuerdo a su amor Él no Va a juzgarnos De acuerdo a sus Caprichos De acuerdo a sus Preferencias De acuerdo a otros Jesús juzga Y debemos estar confiados Dios juzga Y va a juzgarnos No debemos de tener miedo Del juicio Del fin de la cosecha De que Dios Intervenga De que Dios intervenga Dios juzgará a todos Y será cuando se arranca La cizaña Y se quema El Hijo El Hijo del Hombre Enviará Sus ángeles Y ellos Van a juntar A todos Los perversos Sinónimo De perversos Personas Que están Pero no son Personas Con doble interés Personas Que Que prefieren Su reino Al reino Eterno De Dios Y a los que Hacen pecar A los demás Los expulsará De su reino Los echará En el horno Encendido Y vendrá El llanto Y la desesperación Pero los justos Pero los justos Brillarán Y no es porque Se estén quemando Brillarán En el reino Del Padre Como brilla El sol Ustedes Si en verdad Tienen oídos Presten Atención Presten Atención Este es un mensaje Que Jesús nos da Respecto al reino De Dios Como opera El reino de Dios Y quiero Darles brevemente Tres criterios Tres criterios Para ser Y no parecer Tres criterios Para ser Y no Parecer Trigo Y cizaña Y el primer criterio Es Esperar Esperar ¿No les parece Interesante Que el labrador En este caso Una figura Que usa Jesús Para hablar De Dios Les diga A sus trabajadores Que esperen Que se detengan De quitar La cizaña Los trabajadores Pudieran decir Esto no me ayuda A mi paciencia Ahorita debe ser Hecho esto Ahorita debe irse La cizaña Está dañando Al trigo Sin embargo Pidió Pidió que esperar Y quiero preguntarles Tal vez Algunos No se han dado cuenta Que les han plantado Cizaña Tal vez Algunos Están Preocupados De que La cosa Vaya de mal En peor Nota Que Dios Estaba enterado De la cizaña No estaba espantado Estaba enterado De hecho Estaba preparado Están los planes De Dios Para quienes Tal vez Se rasguen Las vestiduras De cómo es posible De que Permita esto Dios Que crezca la cizaña En lugar de arrancarla De raíz Cómo es posible Eso Antes de que te rasguen Las vestiduras Considera Que está en el plan De Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Y es interesante Que cuando Dios Sacó a su pueblo De Egipto Lo llevara Por el camino largo No el corto Es interesante Que El amor Lo primero del amor Sea paciente ¿No crees Que Dios Deja la cizaña Para ver Si nos confiamos O para ver En qué confiamos Y En todo esto Está la espera Este proceso Y tú quieres Que cambie La situación Tú quieres Que cambie Pero tú sabes Que no podemos Cambiar A alguien Por más Que le pongamos Cosas Personas O experiencias No es posible Que alguien Cambie Es imposible Si no es posible Que alguien Cambie Porque yo No puedo Cambiar Porque a veces Entramos En un estilo De vida Porque Esto Cambie Cuando Vean esto Dios mismo Deja que crezca La cizaña Junto con el trigo Acércate 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 Quiero decirte esto Que quede entre nos Que quede aquí Entre nos Que no salga de esto ¿No les parece Interesante Que Reguemos Emociones Tóxicas Y que emociones Transformadoras De Dios Las pospongamos Es que no tengo Tiempo para la paciencia Y claro Horas Y horas Y horas Tal vez Hablando Con La Amargura Con la Avaricia Y sí Con la Ansiedad ¿No les parece Interesante Que tratemos Como invitadas A las emociones Tóxicas Pero a emociones Transformadoras De parte de Dios Las pospongamos Y las consideremos Como invasoras Mis amigos Lo que hacemos En la espera Dice realmente En quien creemos Lo que tú Y yo Hacemos En la espera Dice más A quien servimos Que lo que tú Y yo Digamos Dios va a dejar Esa cizaña Tal vez Sea esa persona Que ya no soportas Tal vez Esa circunstancia Que ya no aguantas Y tú Estás tomando El papel de Dios Y estás tú Tratando Y queriendo cambiar Eso Y queriendo cambiar Esa persona Y dices No hombre Ahorita va a haber Esa cizaña ¿Cómo la voy a poner? Le voy a peinar Todos los pelos Dios dejó La cizaña Primer criterio Para ser Y no parecer Espera Espera Ahorita la paciencia Se nos está fomentando Y yo creo Que con esto Del coronavirus Tú y yo Podemos tener Bueno No tú y yo Jesús Y nosotros Creo que Jesús puede tener Esta conversación Con nosotros Es un tanto difícil Pero creo que El coronavirus Y esta espera Nos permite Tener esta conversación Estas medidas Extremas Que se están tomando Con el COVID-19 Yo creo que Si tú y yo Tomamos la paciencia En serio Tú y yo Vamos a poder esperar En cualquier crisis Que tengamos ¿Por qué? Porque finalmente Si a Dios le gusta Esta palabra De la paciencia Aunque a mí no me guste Sé que me ayuda Esperar Y un segundo criterio Quiero hablar Quiero tratar Quiero que platiquemos Acerca de lo que Significa Separar Esperar Separar Considera El separar El separar Yo sé Que Todos servimos A alguien Aunque Sea emprendedor Yo sirvo A alguien Que no No es Yo mismo Aunque sea bien Emprendedor Yo sirvo A alguien más Que no soy Yo mismo Y fíjense Que en la escritura Encontramos Encontramos Dos grupos En proverbios Vemos A los impíos Y a los justos Después encontramos En los evangelios A las ovejas Y a las cabras Encontramos A los adoradores En espíritu Y en verdad Y no son los que cantan Y levantan las manos Encontramos A los En este caso Al trigo Y a la cizaña Encontramos A los que sirven A Dios Y a los que se sirven A sí mismos Encontramos Que en la escritura Hay una separación Muy marcada Y Y no está mal Podemos pensar Que Dios discrimina Dios nos separa Dios Dios nos ha unido En Cristo Y es importante Que para ser Uno con Cristo Es importante Que tú y yo Tengamos a Dios Como prioridad Para servir Porque Cuando tú sirves A Dios Tú te tienes que separar Del mundo Necesariamente No podemos ser Uno Con el mundo Uno Con Quienes se oponen A la justicia Tenemos que separarnos Para servir a Dios Y la historia Y la historia Que Jesús nos cuenta Acerca de los súbditos Del rey El trigo Y los súbditos De Satanás La cizaña En este mundo Vamos a encontrar Esas diferencias Y quiero que consideres Que antes De unirte A Dios Realmente Unirte A Dios Tú tienes Que separarte Jesús nos habló Mucho acerca de esto Todo aquel Que quiera Ser mi discípulo Necesita Negarse A sí mismo Dejar Padre Madre Tal vez No estoy fomentando Aquí el divorcio Pero sí Que tu pareja No sea igual A Dios Dios es primero Y cuando Ambas Partes Cuando ambas personas Están en Cristo Pueden finalmente Someterse unas A las otras Y Y quiero preguntarles A quien estamos Sirviendo realmente Porque eso va a implicar Que tú y yo Nos separemos Y Eso es increíble Eso me gusta De la enseñanza De Jesús Jesús No quiere que seamos Mejores Quiere que seamos De Él Esto es bien importante Esto va a romper Me va a dar Una, dos Tres cachetadas A mi impulso Postmodernista Pero Dios no quiere Que seamos mejores Dios quiere que seamos De Él Porque solamente Mis amigos Solamente siendo de Él Podemos tú y yo Servirles Y tomando brevemente Algo de Del criterio pasado Que era esperar Tomando brevemente Algo de esperar Mis amigos Tú y yo no podremos Obedecer a Dios Si no somos pacientes Es imposible Obedecer a Dios Si no somos Pacientes Y eso hace toda Una diferencia El que Jesús Hablando de parte De Dios Que su Objetivo Para mi vida No es hacerme mejor Sino hacerme de Él Esa es una Grande diferencia Porque cuando Fui cizaña En mí no había Manera de quitarme Esto Era mi herencia Y Jesús me cambió Literal Me cambió De ser cizaña A ser ahora trigo De ser De ser Un esclavo Y súbdito Del mal A ser ahora Un esclavo Suyo Que Que ya no es una carga Ser esclavo De Jesús No es una carga Comparada Con la carga Que traía Eso es cambio No es obligación Es oportunidad No es privación Es privilegio Están listos Para esta conversación Están listos Para esta conversación Servir a Dios De todo nuestro corazón No va a implicar Tener un plan Va a implicar Tener Un nuevo corazón No es una nueva meta Es Una nueva naturaleza Y eso solamente Lo puede hacer Dios No sé en qué parte Del proceso estás Pero yo me di cuenta De mi desobediencia Me di cuenta De mi rebelión A Dios Y dije Señor Antes de que esto Me separe de ti Quiero separarme De esto Y sí Fue difícil Sí Me costó Y me cuesta Pero Dios Está haciendo su obra Y me está separando Cada vez más Y más De esa cizaña Que hay en mi corazón Esa cizaña Que por tantos años Me llevó a oponerme a Dios Y a no servirlo Y la última Consideración El último criterio Que creo puede ayudarnos A ser Y no parecer Es Enfocar 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 La vida Es acerca De reconocer Quién soy en Cristo Más que de reaccionar A mis circunstancias Mi querida Cizaña Distancia El que muera Alguien No es una buena noticia No es una buena noticia A menos que sea un dictador ¿Quién realmente Puede saber Quién está bien Y quién está mal? A Jesús lo crucificaron A Herodes lo promovieron Mucho de nuestra recompensa No está aquí Ni ahora Mis amigos El éxito El éxito no es como parece Pero Jesús Nos habla de que Una buena vida O en palabras de esta historia Una buena semilla Se define Por su fruto Hasta el final Hasta el final No sabemos No sabemos Realmente No sabemos Realmente Por el momento O por las circunstancias Que tú y yo Podamos estar viviendo No sabemos Qué es éxito Pero sí Podemos Hoy Tomar ciertas Medidas O consideraciones Para que El éxito O el no éxito Que podamos tener Ahorita No defina Quiénes somos El diablo Puede Tener éxito Y parecerse A Dios Pero finalmente Se quema No hay otra utilidad Para la cizaña ¿Por qué Dios Crearía Crearía Cosas sin propósito O acaso Su propósito Es Quemar cosas O ponerlas Como decoración Yo creo que Por una Sencilla razón Dios Creó a la cizaña Para enseñarnos Cómo obra El enemigo engañoso La cizaña No tiene más uso Que ser quemada Finalmente Esto de la cizaña Y el trigo Y el que Jesús Nos compare Con el reino De Dios Es sumamente Esclarecedor Mis amigos Cuando Cuando pensamos Acerca de la justicia El futuro Y cómo vivir Por ejemplo En el reino de Dios No es acerca De De lo que tenemos Podemos Queremos O hacemos Porque no es acerca De parecer Es acerca De ser La cizaña Puede parecer Y noten Noten Cómo La cizaña Se enfoca en el momento Está bien agarradita El trigo Se enfoca en el momento Pero el trigo Pero el trigo El trigo Se enfoca En lo eterno En lo que Dios Puede hacer Finalmente Está confiado De que Él es trigo De que No es cizaña De que él es trigo Y de que Dios Lo sabe Y que Dios En su momento Va a separar No importa Cuánta sombra Te haga la cizaña No importa Cuánta sombra Te quiera Hacer alguien Dios sabe Quién eres Y más importante Esto es bien importante Nuestra verdadera lucha Mis amados Familia Nuestra verdadera lucha No es con la cizaña Nuestra verdadera lucha No es ni siquiera Con crecer Con dar fruto Eso Dios lo hace Dios da fruto Dios hace Que crezcamos Dios Todo lo hace Dios Esa no es nuestra lucha Nuestra real lucha Es Realmente Quién soy Quién soy Esa es nuestra final Y real lucha Realmente Quién soy Qué semilla Está plantada En mi corazón Qué semilla Está creciendo En mi corazón Qué semilla Estoy yo regando Promoviendo Cuidando Alimentando Esa es la única Y real lucha Y Nos desgastamos Nos desgastamos Cantidad Cuando finalmente Lo que importa Lo que realmente importa Es que Dios sabe Dios Dios sabe Cuando Espera Dios sabe Cómo Separa Dios Es el que hace La obra Enfoca Enfoca De modo que Qué pasa con La cizaña La cizaña Se quema Qué pasa con El trigo Al trigo Lo hacen Pan Y Qué maravilloso Es el pan Quién quiere pan Y no le dan ¿Sabes? Si quieres pan Necesitas Ser trigo Si quieres pan Necesitas Ser trigo Y quiero Leerte brevemente Unas notas Que tomé Que creo que Dios Tiene para ti Y con esto Concluimos Una manera en que Podemos distinguir Entre la cizaña Y el trigo Dado que es bien Difícil Diferenciarlos Solo Dios Conoce los corazones Es por la manera En que gastamos O invertimos Al enfrentar Las circunstancias El momento O lo eterno La cizaña Les decía Vivía En el momento Bien agarradita Al trigo Aunque Le hacía sombra El trigo Estaba confiado En lo eterno En lo que Dios haría No te guíes Por las circunstancias Sino por lo que Cristo te ha llamado A ser No te guíes Por las circunstancias Guíate por Lo que Cristo Te ha llamado A ser Porque en el ser Está el hacer Déjenme Les doy Este último ejemplo Recuerdan En el templo Se encontraban Dos personas Unas quedaban mucho De lo que les sobraba Y una Que dio todo lo que tenía Los primeros Parecían muy buenos La mujer Parecía muy mala Porque dio una monedita De esas que avientas A los Limpia parabrisas Y quien fue justificado O a quien Dios Justificó Recuerda Jesús justificó A la mujer Porque los buenos Daban de lo que Les sobraba Mientras que la mujer Justa Dio todo lo que tenía Dios conoce Nuestro corazón Y si Dios Conoce nuestro corazón De que nos Preocupamos De las circunstancias Si Dios Conoce tu corazón Y mi corazón De que te preocupan Las circunstancias Quiero que oremos Para concluir En tu lugar ¿Qué te parece si Consideras esta oración Conmigo Padre Hazme una buena semilla Que tu plantes En este mundo Para la transformación De mi alrededor Muchísimas gracias Mi querida familia Por estar aquí Síganos en nuestras redes sociales Nos vemos el próximo domingo Nos vemos en el grupo virtual En la página Excelente domingo Excelente semana Ten fe Miedo no hay en ti No temeré Solo no estoy En ti confío No temeré No temeré No temeré Y creer Su promesa Llegará Espíritu Espíritu En él En su gracia Y su bondad No temeré Estás aquí Miedo no hay en ti No temeré No temeré No temeré Como no estoy En ti confío Dios No temeré 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 Me seguirá Tu misericordia Ponda mi brazo Me seguirá Me seguirá Tu misericordia Ponda mi brazo Me seguirá Me seguirá Tú me rodeas Tú me rodeas Yo Tú me rodeas Tú me rodeas Tú me rodeas Yo Tú me rodeas 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 Gracias por tu misericordia Señor Gracias porque con lazos de amor Nos abrazas, nos rodeas Nos cubres con tu sangre preciosa Gracias Jesús Por darnos salvación Eres la razón, eres el aire Que respiro al despertarme El latido de mi corazón Tengo mil razones para amarte Todo lo que tú entregaste Da sentido a todo lo que soy Y vida encontré en tu amor Y vida encontré en tu amor Más alto que los cielos y mayor que el sol Tu amor es más profundo que el océano Y no puedo escapar Yo no puedo escapar Y muchos pensarían que es ilógico Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy Y no puedo callar Y no puedo callar Y vida encontré en tu amor Y vida encontré en tu amor Me liberó, me cautivó Perdido eternamente aquí en tu corazón Y vida encontré en tu amor